Te levantas todos los días a trabajar por tus sueños, sabes lo difícil que puede ser el camino, pero lo gratificante de llegar a tu destino. Necesitas información de calidad para gestionar tus tierras. Esa es nuestra misión, estar aquí para ti, para reconocer, proteger, planear, crecer y evolucionar en nuestro territorio. El Catastro Multipropósito es un sistema de información territorial que se integra con el registro inmobiliario e identifica las características físicas, jurídicas y económicas de predios formales e informales. Es una herramienta transparente, diversa e incluyente, con múltiples actores que tienen como objetivo actualizar la información catastral del 100% del suelo colombiano. Es un servicio al público con cobertura rural y urbana que promueve la legalidad y el empoderamiento sobre el territorio. La recolección de información predial permitirá planear nuestro territorio, consolidar el mercado formal de tierras, fortalecer las instituciones y las finanzas públicas para alcanzar el desarrollo territorial que necesita Colombia. Transitamos con pasos firmes, el sendero hacia la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la gestión del riesgo, el desarrollo y bienestar social y la protección de los recursos naturales en el territorio. Organicemos el país con el que soñamos, esa Colombia en la que anhelamos crecer y la que queremos dejarle a quienes siguen nuestros pasos. Haz parte de Catastro Multipropósito, una política pública innovadora que une esfuerzos institucionales para conocer, conservar, actualizar y administrar el territorio en beneficio del desarrollo sostenible del país. Catastro Multipropósito. Nuestro territorio evoluciona. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.